Música 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 Que el Cristo iba creciendo Milagro de Dios Música Quiero que escuchéis lo que yo estoy mirando Esa es la historia del trito de los milagros Escuchen María Fernanda, señora Sandra y John Jairo El tema que nos pidieron para el Cristo de los milagros Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Oye, John Jairo Esa es la historia del trito de los milagros En Puga, Colombia Esta historia sucedió En el río Guadalajara El Cristo apareció Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Oye, John Jairo Esa es la historia del trito de los milagros Y esto que estoy cantando Es la pura realidad Escuchen oye, no miento Lo que digo es la verdad Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Oye, John Jairo Esa es la historia del trito de los milagros Y pasan los días Pasan los meses Y pasan los años Y miles de peligroses Y esperando Un nuevo milagro Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Escuchen John Jairo Esa es la historia del trito de los milagros Y pasan los días Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Oye, John Jairo Esa es la historia del trito de los milagros La verdad es la verdad La verdad es la verdad Que nadie se pone en duda Si no me creen pues pregunten en Colombia En el pueblo de Buga Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Escuchen John Jairo Esa es la historia del trito de los milagros Y todo el pueblo de los milagros Y todo el pueblo de Buga Y todo el pueblo de Buga Se quedó desde aquel día Asombrado al ver la cruz Que poco a poco crecía Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Esa es la historia del trito de los milagros Oh Cristo de los milagros Oh Cristo de los milagros Mándanos la bendición Protea a todos nosotros Que los pido de corazón Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Esa es la historia del trito de los milagros Ahora doy la retirada Mi canción ha terminado La historia que me pidieron Del Cristo de los milagros Quiero que escuchen lo que yo estoy mirando Esa es la historia del trito de los milagros Sinoja, cero, 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 c